Doctor Sueño es la secuela a la cinta de The Shining, que en su tiempo fue considerada la película más aterradora del cine, y aún hoy en día sigue dando buenos sustos, así que Doctor Sueño, al igual que el hijo de un padre famoso que vive bajo su sombra, no la tiene nada fácil, pero que también cumple con el legado de la cinta anterior, y que méritos propios tiene, de eso hablaremos en esta reseña sin spoilers de lo que funciona y lo que no en la cinta de Doctor Sueño. Empezando por lo positivo, el personaje que más resplandece en la historia, si me permiten el juego de palabras, no es uno de los que tienen el poder del resplandor, sino la villana Rebecca Ferguson quien interpreta a Rose, la actriz no solo tiene las cualidades físicas del personaje, una mujer bella a la cual es difícil determinarle la edad, sino que también es intimidante y transmite mucha seguridad, y al mismo tiempo su personaje es dulce, muy libre, casi espiritual, y crea cierta empatía como la líder y madre de su grupo, al que trata como una familia, a pesar de las atrocidades que cometen en la cinta. Segundo, la dirección de Mike Flanagan, quien es un veterano del cine de terror al que probablemente ubiques más por sus recientes trabajos en Netflix, como la serie de La Maldición de Hill House y El Juego de Gerald. Flanagan sabe pasar de los momentos de exposición y desarrollo del personaje a los sustos y acción intensa, de una manera casi imperceptible que le da un buen ritmo y causa mayor impacto en las entregas. El punto 3 es precisamente como logra hacer esto Flanagan, que es con la atmósfera precisa para cada ocasión, tanto en los momentos sobrenaturales como en lo cotidiano, y pasando de uno a otro muy bien, gracias a su buen manejo de cámara con el que cambia de ritmo y cree escenas muy interesantes. También hay que reconocer el trabajo del diseño de los sets, lugares que comunican y de tan solo verlos te hacen entrar en el ambiente. También la fotografía con una iluminación que crea atmósfera y no se escuda solamente en las sombras para sacarte sustos, y el vestuario que es preciso para cada época y tipo de personaje. Y hablando de los personajes, el cuarto punto es el casting. Para los que leyeron la novela, tal vez no todos los personajes son tal cual como se los imaginaban, y en algunos puntos la película pudo tomarse libertades, pero todos los actores transmiten la idea de los personajes del libro, y aunque no todos pueden ser explorados, cumplen muy bien su función en la película. Otro punto bueno es todo lo que le da a los que leyeron el libro, que son los que más pueden disfrutarla, ya que la película tiene varios detalles que aunque no son importantes para la historia, y no cambia mucho lo que ves si no los entiendes, los fanáticos del libro se divertirán descubriéndolos y se podrán lucir contándoselos a sus amigos que no han leído el libro. Sexto punto, la visualización de los poderes. Un escritor puede poner en papel lo que guste y dejar que cada quien se lo imagine como pueda. Stephen King imaginó varias imágenes sobrenaturales alrededor del poder conocido como el resplandor, y Flanagan las plasmó muy bien en la pantalla, usando muchos efectos prácticos y algo de efectos por computadora, con lo que logra que todos entendamos qué poderes estamos viendo y cómo funcionan. Y séptimo punto, la filosofía detrás de la cinta. Flanagan es un director y guionista que le gusta contar historias donde se explore algo más que simples sustos. Lo puedes ver en La Maldición de Hill House, donde los verdaderos fantasmas no son la gente muerta, sino los remordimientos que cargamos en nuestros recuerdos. En el fondo de esta cinta se explora el miedo a la muerte, el verdadero valor de la vida y los extremos a los que muchos seríamos capaces de llegar por evitar la muerte. Ahora vamos con lo malo, y el mayor problema para mí es que adapte una novela que es demasiado larga para una cinta. El guion trata de complacer demasiado al autor del libro y muestra varios detalles que en el libro eran buenos capítulos, pero que en la película son innecesarios. Por un lado se agradece que profundice en los personajes, pero al mismo tiempo esto alarga mucho la película y es un poco frustrante saltar de un personaje a otro esperando el momento en el que por fin los veremos interactuando juntos en pantalla. Por eso siempre he creído que en el cine solo se pueden adaptar cuentos cortos y las novelas deben dejarse para las series. Segundo punto malo, sus conexiones con El Resplandor. A pesar de todo lo bueno que tiene Doctor Sueño, El Resplandor es una cinta muy superior y también su libro fue un poco mejor que esta novela de King del 2013. Por eso es que en los momentos en los que se recrean escenas de ese clásico nos queda de ver. En algunos momentos incluso es incómodo ver a otros actores interpretando a personajes icónicos. Además de que la cinta no es muy amigable con los nuevos espectadores que no conocen El Resplandor. A pesar de que el principio tiene una secuencia muy larga que trata de ponernos al día con aquella historia, lo hace de una manera un poco confusa y este prefacio incluso parece otra película. Es más como el corto de Olaf de Frozen antes de la cinta de Coco, algo que solo quieres que se acabe para que comience la verdadera historia. El último punto es que esta no es una cinta de terror. Esto puede ser bueno o malo dependiendo de cada quien. Digamos que tiene escenas de susto, algunos fantasmas y algo de gore, pero son pocos los momentos de esto, a diferencia de la cinta del Resplandor que es bastante intensa con su terror. Doctor Sueño es más como una cinta de seres con poderes sobrenaturales enfrentándose entre ellos y un par de sustos en medio. En conclusión, Doctor Sueño es una cinta muy bien realizada que además nos deja algo en que pensar al hacer que nos enfrentemos a nuestros propios miedos a la muerte y las dudas sobre lo que hay más allá. Los fanáticos del libro no se la pueden perder y quedarán bastante satisfechos al igual que lo hizo Stephen King. Por otro lado, los fanáticos de la cinta del Resplandor de Stanley Kubrick tal vez no la disfruten tanto, pero si dejan de compararlas puede que le encuentren mucho valor a lo que hizo Flanagan y al cómo se expande y concluye la historia del hotel Overlook. El público en general también puede disfrutarla, pero solo si no esperan una película donde salten de su asiento a cada rato y si tienen la tolerancia para darle tiempo a la película para desarrollarse totalmente. Pero esa es mi opinión, si ustedes ya vieron Doctor Sueño díganme qué opinan en los comentarios y para más videos con reseñas, secretos y noticias de tus series y películas favoritas suscríbanse a este canal, gracias y hasta la próxima.